Hola, los ejercicios de yoga y de relajación ahora son como necesarios en nuestra vida y hay ejercicios muy sencillos como en este libro Me Siento Bien, que es mi primer libro de yoga para niños. Y yo quiero compartirles a ustedes uno de los ejercicios. Dice el tiro con arco. Esta postura favorece la calma y la concentración y desarrolla la confianza en uno mismo y ejercita hasta los músculos de los ojos. Vamos a ver. Paso 1. Comienza a preparar tu tiro. Estás firme sobre tus dos pies. 2. Al inhalar, extiende los dos brazos a los costados. Las palmas de tus manos están viendo hacia el piso. Tu arco está listo. 3. Gira hacia un lado sobre el pie. Exhala. Flexiona con una rodilla y gira la cabeza en la dirección de la rodilla, flexionando. Tienes los ojos fijos en tu objetivo. No lo pierdas de vista. 4. Dobla el brazo de atrás mientras inhalas y pulsa tu arco imaginario. Es increíble lo grande y valiente que eres. 5. Quédate completamente inmóvil mirando al frente en línea recta. 5. Y sin. Lanza tu flecha mientras exhalas. 6. Vuelve a tu posición inicial. Regresa la pierna a su eje y puedes volver a empezar girando hacia el lado contrario. Te recomiendo el libro. Tiene muchos ejercicios, si bien para niños sencillos, pero también para uno. Y síguenos. Gracias. Bye. Gracias.